hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que estaban pidiendo o el tema que eligieron sobre los dos temas que había dejado hace dos días sobre la encuesta y la y el tema que pidieron o que el tema que ganó fue la inflación que está ocurriendo en chile y para este tema me van a ayudar algunas personas que ya tienen tiempo acá en chile dos a tres años algunos amigos y conocidos me dieron esta información pero antes que empezar con todo lo que vamos a hablar hoy primero hay que ser los conceptos básicos que es inflación así que vamos a empezar por ahí en economía la inflación quiere decir es un aumento de los precios sostenidos por un tiempo por un ejemplo el arroz va a tener un precio por un tiempo en ese estándar pero igualmente le voy a dejar por acá una imagen es fácil de entender para mi punto es así lo que antes valía 10 dólares lo que antes tú comprabas con 10 dólares hoy no lo vas a poder comprar con 10 dólares porque al tiempo en los años o meses la inflación va creciendo un ejemplo está muy fácil pregúntale a tu abuelo que compraba antes con mil pesos aquí en chile y agarra los mil pesos y ve a la tienda y compra con eso entonces eso es lo que es inflación para mi punto y yo lo veo desde ahí como la inflación puede afectar a un país o en este caso como la inflación está afectando a chile y la inflación no sólo está afectando a chile afecta a todo el mundo entero por la guerra por las causas por las pandemias que están ocurriendo pero porque en los países europeos o norteamericanos no se nota tanto la inflación lo es fácil porque yo tiene un poder un mayor poder adquisitivo y esto resulta si son un país muy exportador ejemplo venden muchos minerales petróleo gas producto carne pescado este medicina entre otros casos es un país que le ayuda a que entre más dinero y a los países con que no son muy exportados afecta mucho en este caso a chile por acá tengo algunos datos de los que exporta chile o no o se nota lo que está exportando donde viene la mayor entrada de dinero a chile cuál es el producto que exportan a chile y es el cobre porque porque a el entrar dinero ahí está chile exporta el 51.8 por ciento de su entrada de dinero o sea el cobre en la mayor fuente de entrada de dinero aquí en chile también está los filetes picados la pulpa de la baricoque cereza melocotón vinos entre otras cosas pero la fuente principal de chile de la entrada es el cobre que pasaría que pasaría si el cobre se termina en chile ahí está la duda que empieza a bajar su moneda local no empieza a valer tanto en el mercado y por eso va aumentando la inflación pero también a causa otra cosa como guerra pandemia enfermedades entre otras cómo afecta la inflación de chile a los inmigrantes qué pasa cuando hay mayor inflación aumenta la ropa la comida el arriendo los servicios el transporte claro también aumenta el sueldo pero nunca un sueldo en un país en américa del sur ha abastecido la cesta básica o los servicios vacío que necesita una persona y no afecta más por algunos inmigrantes porque no tienen papeles entonces la persona prefiere pagarle a un ciudadano que tiene su papel es que a un inmigrante los arriendos y entre otras cosas entonces mayor entre más inflación haya en un país mayor le afecta a las personas y peor al inmigrante que va llegando entonces ahorita por eso actualmente chile está sufriendo una fuerte demanda de inflación y pega mucho a los bolsillos a los bolsillos chilenos y más volver a repetir a los inmigrantes hay un dato curioso de la inflación que está pasando aquí en chile y resulta que la inflación actualmente es de 11.5 por ciento que hay en 12 meses esa inflación o sea en 12 meses ha estado en 11.5 pero esa inflación que hoy se vive no se había vivido antes hasta el año 1994 o sea hace 28 años esa inflación te la pueden dar los abuelos chilenos que vivieron aquí o los inmigrantes pero un dato curioso que como dije aquí me ayudaron muchas personas vamos a llamar esta persona x porque esa persona ya tiene cuatro años aquí viviendo en chile me dijo cuánto estaban los arriendo antes en cuanto estaba el servicio en cuando estaba la comida y cuánto está gastando ahora mi amiga me dice que compraba semanalmente 50 mil pesos chilenos en comida que vienen siendo unos 54.50 dólares o sea si lo compramos si va a comprar mensual pueden ser 200 mil pesos chileno que vienen siendo unos 220 dólares mensual en comida el sueldo antes estaba en 200 300 mil pesos no era mucho sabiendo 200 mil comida te quedan 100 mil pero antes si me dijeron me dijeron valía mucho lo que era mil pesos y también el peso no vale nada nada tu cual usa la calle que vale mil o más de mil en arriendo ella gastaba 160 mil pesos que son 174 40 dólares actualmente ella paga 230 mil pesos que hoy en día son 250 puntos 70 dólares en servicio para el servicio básico pagaba desde 10 10 mil a 15 mil pesos hoy está pagando desde 25 mil a 30 mil pesos mucha gente dice no no es nada mil dos mil pero qué pasa la inflación va comiendo de poco a poco ejemplo de la comida costaba mil mil pesos ahorita el arroz mañana te cuesta mil 500 tú dices no son 500 pesos no es mucho pero dentro de un mes ya son dos mil ya hace dos meses ya te aumentó mil tres meses son tres mil pesos el arroz cuatro mil eso mismo pasó en venezuela que de poco a poco la inflación se fue comiendo claro no estamos deseando que eso pase a chile pero los países de suramérica de suramérica están pasando por esa misma situación como colombia que entró en en comunismo perú que también me acaban de decir amigos el vídeo pasado si no lo vieron la inflación está muy grande ecuador argentina bolivia y para de contar de otros países que están en eso entonces vamos a llamar la otra persona que me ayudó x ejemplo en arriendo ellos son 32 adultos y un niño tiene también la mismo el mismo tiempo 3 a 4 años en arriendo ella me dijo que pagaba 270 mil pesos que vienen siendo 294 30 dólares actualmente paga 385 mil pesos que vienen siendo 420 dólares una diferencia de 115 mil pesos en tres años tal vez es bien tal vez no pero igualmente se nota la fuerte situación en comida para un mes y eso sí me acuerdo mucho porque yo hablaba mucho con ellos y tomaban fotos en su estado de whatsapp en el carro de comida y se vea excelente me encantaba que les pasa bien ellos gastan 150 mil pesos que vienen siendo 163 dólares ahora me dicen que están gastando de 300 a 350 mil pesos que vienen siendo un total de 327 dólares en gasto común de pasar de 30 mil pesos que son 33 dólares a 90 mil que vienen siendo casi 99 dólares casi 100 dólares te puedes imaginar esa diferencia grande y que son algunos datos que me brinda ellos ella esas personas que son dos amigas con sus maridos con sus hijos entonces es eso afecta demasiado al país afecta al inmigrante al chileno a quien quiera venir para acá a vivir porque si tú vienes visita no hay ningún problema igualmente ayer yo fui con daniel a comprar comida claro se lo compramos semanal y una semana que ha estado más y otra que ha estado menos pero si se vio la diferencia de preso no en el camburo bien 400 pesos no sé en el arroz habían 200 en el en la harina bien 400 pesos y así para contar imagínate la persona que va al supermercado y no va a la feria ya está mayor mayor cantidad de dinero un dato importante acá hablando si la pareja se viene a chile para vivir bien para mantenerse y poder y poder reunir necesitan trabajar las dos personas aquí no puede estar una persona de dos y cuidó la casa no señores si tiene hijo haz magia la de la mamá el papá tengo un compañero que tiene una niña trabaja conmigo es barba y su esposa y él trabaja él cuando trabaja en las tardes que se queda con una niña y la de la preparación y que la cuide dice que para una señora que la cuida 23 horas luego que pase la mamá a buscarla listo pero y le pagan semanal entonces así debería ser no que mi hija se ve con la después sinceramente tu esposo no va a poder ustedes mejor dicho no van a poder vivir bien en chile vivirá en un cuartico pequeño sin una buena calidad de vida para los hijos por a los a sus hijos porque no quieres trabajar o él no quiere trabajar o deben tener un dado muy bueno que ganen dos millones de pesos para poder vivir bien así que espero que le haya gustado el vídeo espero que le den like se suscriban lo compartan sé que no es un vídeo como los otros más divertidos más gracioso y es un poco aburrido como el hija de la economía de la inflación de lo que está por eso quise colocarle un poco de mi vibra de mi modo de hablar de nuevo de pensar de animarlo yo sé que muchas veces no ya está muy fuerte la economía no voy para chile pues cada quien tiene su decisión si quiere venir bien pero ya lo saben mi vídeo no son para invitarlos a venir mi vídeo son para que tengan conocimiento y sepan que se van a encontrar acá y no es un pajarito un paisaje flores bonito color de rosa no la realidad le estoy diciendo lo que se está viviendo espero que tengan un feliz día y suscribanse al canal No, no, no.